¡Aplausos! ¿Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Puedo pensar que te adorabas? ¡Guerdad oblablante! ¡Que he tocado como nunca desoví! Y por esas cosas raras de la vida Si de mi peso de tu boca yo herir Amor de mis sabores, vida mía Que vestirte que no puedo consolarme No poderte contestar Ya mi papi se vale a mi cariño tan sincero, lo que consigas que no te hambre nunca más. Aprende mis amores y dejaste de quererme con cuidado que la gente eso no se te gana. Que no lo conocí, que no hagamos cambios de suerte, se ahorraron de mí que nadie sepa bien sufrir. Aprende mis amores y dejaste de quererme con cuidado que la gente eso no sepa bien sufrir. Que no lo conocí, que no hagamos cambios de suerte, se ahorraron de mí que nadie sepa bien sufrir. Aprende mis amores y dejaste de quererme con cuidado que la gente eso no se te gana. Que no lo conocí, que no hagamos cambios de suerte, se ahorraron de mí que nadie sepa bien sufrir. Que no hagamos cambios de suerte, se ahorraron de mí que nadie sepa bien sufrir. Que no hagamos cambios de suerte, se ahorraron de mí que nadie sepa bien sufrir. Que no hagamos cambios de suerte, se ahorraron de mí que nadie sepa bien sufrir. Que no hagamos cambios de suerte, se ahorraron de mí que nadie sepa bien sufrir. Gracias.